Bueno, Emilia, mil gracias a ustedes, a toda la organización, a quienes nos acompañan en esta jornada democrática global desde la mirada de las regiones. Quiero aportar algunos puntos que me parecen vitales, claves. Primero es que la amenaza de la democracia no ha sido la pandemia. Es básicamente un modelo, una lógica de poder, una lógica de gobierno que ha quedado expuesta, que ha quedado desnuda a la luz de todos. Y, por supuesto, acá se profundiza mucho más. Estamos hablando desde Colombia, uno de los países más desiguales del planeta. Es decir, esta lógica de poder en Colombia ha logrado construir en 200 años de democracia, ni más ni menos que una de las sociedades más desiguales del planeta y la más desigual de Sudamérica. Estamos entre las cinco sociedades más desiguales del mundo. Y esto, por supuesto, en época de pandemia se agudiza, se profundiza. Si antes de la pandemia ya un informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos remitía que Colombia, para superar la pobreza, iba a necesitar 330 años. Es decir, 11 generaciones de colombianos para superar la pobreza. Bajo esa lógica de poder y de gobierno, en tiempos anteriores a la pandemia, imagínense lo que va a ocurrir ahora. Ya el primer informe de desempleo en Colombia nos ha dado, en menos de dos meses, 6 millones de colombianos nuevos desempleados. Esa es la realidad que vivimos. Es decir, estamos abocados, ni más ni menos, a una crisis social y económica sin precedentes en la historia de nuestro país. Pero, ¿cuál es la lógica de esos gobiernos? Es más o menos la de sálvese quien pueda. Es la lógica de no entrar al apoyo de las mayorías nacionales, mucho menos de las regiones, mucho menos de las periferias. Así es que me parece inquietante lo que se plantea a todas luces como un reto de la democracia para el mundo, que será un momento de oportunidad. Aquí hay dos caminos, quienes profundizarán en el autoritarismo, que nada pase, que nada cambie, y quienes creemos que necesariamente hay que replantearnos un modelo que ya no dio más. La pandemia puso al ser humano en el lugar que nos corresponde, no con la prepotencia de creerse los dueños de, sino parte de. Y creo que allí cabe muchísimo en la democracia esta posibilidad de innovación política, esta posibilidad de participación de la ciudadanía. Pero sí que se ha abierto paso a algo vital, que es el paso de la ciencia para que acompañe las decisiones políticas, las decisiones que afecten a las mayorías de un territorio y de una población. Es decir, que no nos pase lo que ha ocurrido en Brasil, en Estados Unidos, en decisiones que no tienen que ver con el respeto de la vida de las mayorías, sino con las convicciones de unos gobernantes. Y creo que allí se abre camino y se abre paso a la ciencia que me parece importante. Así es que no nos queda más desde las regiones y desde un país como el nuestro, con desigualdad, que esto se convierta, ni más ni menos, en una oportunidad. Y creo que debemos ser todos conscientes de la crisis que vive este sistema actual. Desde el propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, nos ha dicho que hay que salvar el capitalismo de sí mismo. Es decir, vamos a un suicidio colectivo si seguimos igual. Y por eso nuestra propuesta será un botón rojo que se llama Reset. Hay que reiniciar. Y cuando un sistema ha fallado hay que reiniciarlo. No significa votar todo. No es un problema de Harvard, es un problema de software, es un problema de concepción. Y allí es donde queremos plantear que es un momento urgente de rescatar esa innovación ciudadana, esa innovación política, para ponerla al servicio de las mayorías nacionales en lo que se llamaría en un nuevo tiempo, una nueva ciudadanía, unos nuevos gobiernos. Es decir, la posibilidad de reiniciar este sistema. Yo dejo allí diciendo que es un gran reto, pero por supuesto la preocupación de que si seguimos bajo una lógica de poder y de gobierno, que lo que hace es, en términos concretos, favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos, estamos despachados ahora mucho más después de la pandemia. Es el momento, la oportunidad de esas nuevas ciudadanías en el mundo.